Los sonidos del español. Sonido de CH. CHE. CHE. Con CH se escribe CHILES. CHILES. Con CH se escribe CHAMPÚ. CHAMPÚ. Con CH se escribe CHICLES. CHICLES. Con CH se escribe CHIVO. CHIVO. Con CH se escribe CHIMENEA. CHIMENEA. Con CH se escribe CHAMARRA. CHAMARRA. Con CH se escribe CHARCO. CHARCO. CH El sonido es CH 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 CHO CHO CHU CH 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 Sonido es CH 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 CHEVERE CHEVERE CHINA CHINA MUCHOS MUCHOS CHUBASCO CHUBASCO CH 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 CHEVERE CHEVERE CHIL CHIR Leche, Leche. Machete, Machete. Chivo, Chivo. Chile, Chile. Chimenea, Chisme, Chisme. Chosa, Chosa. Cerrucho, Cerrucho. Ocho, Ocho. Chocolate, Chocolate. Lechuga, Lechuga. Pechuga, Pechuga. Chupetín, Chupetín. Churrasco, Churrasco. Chaleco, Chaleco. Hacha, Hacha. Cuchara, Cuchara. Cosecha, Cosecha. Chamarra, Chamarra. Noche, Noche. Noche, Noche. Coche, Coche. Leche, Leche. Chévere, Chévere. Machete, Machete. Machete, Machete. Chivo, Chivo. Chivo, Chivo. Chillar, Chillar. Chile, Chile. Chimenea, Chimenea. Chinelas, Chinelas. Cerrucho, Cerrucho. Choque, Choque. Pinocho, Choclo. Choclo, Choclo. Chorro, Chorro. Lechuga, Lechuga. Lechuza, Lechuza. Chupón, Chupón. Chutar, Chutar. Chuleta, Chuleta. Chango, Chango. Chayote, Chayote. Chapa, Chapa. Tachar, Tachar. Duchas, Duchas. Chepa, Chepa. Chechere, Chechere. Cheque, Cheque. Chequera, Chequera. Chef, Chef. Chiflar, Chiflar. China, China. Chica, Chica. Chicharos, Chicharos. Chistoso, Chistoso. Chistoso, Chistoso. Choza, Choza. Chorizo, Chorizo. Techo, Techo. Ocho, Ocho. Chocolate, Chocolate. Chuzo, Chuzo. Chubasco, Chubasco. Churrasco, Churrasco. Chupetín, Chupetín. Chupeta, Chupeta. Chupeta. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Activa la campanita de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subamos un nuevo video. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de PayPal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muchas gracias. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.